Abre playa, abre bien Esta zona en ti va, mi calor, mi guiar, lloré para pecar Por la noche yo le canto, a la brisa de alto mar Y a la luna que yo vi, mi tristeza y pena El mundo que se muerde, de mi vida el Señor Y dejar la playa sola, y romirme con mi amor Abre playa, abre bien Esta zona en ti va, mi calor, mi guiar, y una red para pecar Por la noche yo le canto, a la brisa y alto mar Y a la luna que yo vi, mi tristeza y pena El mundo que se acuerde, de mi vida el Señor Y dejar la playa sola, y romirme con mi amor El mundo que se acuerde, de mi vida el Señor El mundo que se acuerde, te acuerde El mundo que se acuerde, de mi vida el Señor Gracias por ver el video.